divide y vencerás en política divide y vencerás o dividir para reinar es ganar y mantener el poder muchos de ustedes reconocerán este personaje que fue electo y fue presidente de eeuu lo cual muchísimas personas tuvieron miedo muchas personas empezaron a correr se fueron del país se cruzaron para canadá o se regresaron a sus países de origen y antes de que alguien se pregunte qué tiene que ver esto con la reforma migratoria 2024 si es que hay una no se están dividiendo y vean lo que dice la representante del congreso que dice lo dijimos antes y lo diremos nuevamente juegos juegos estúpidos ganas premios estúpidos ahora los ciudadanos contribuyentes de nueva york y los niños de nuestra nación están siendo dejados al lado para dejar espacio a los inmigrantes ilegales nos están dividiendo y nos están poniendo como los malos de la película ya leímos a una mujer de raza blanca hablar en contra de los indocumentados ahora veamos lo que opina una persona afroamericana de los indocumentados dice el final del título 42 destruirá a la comunidad afroamericana más que a ninguno estos ilegales van a desplazar a las familias afroamericanas de sus hogares tomar los trabajos de los afroamericanos y van a obstruir los programas gubernamentales de los que dependen muchas familias afroamericanas van a obstruir los bancos de alimentos y los centros comunitarios y los programas extracurriculares van a quitar recursos que son tan necesarios para nuestras comunidades ella es una persona que está de candidata para ser parte del congreso de la república recuerde que los hispanos somos la minoría más grande en eeuu estamos más que los afroamericanos pero somos una minoría sin voz una minoría que no todos pueden votar así que si tenemos a los afroamericanos en contra de nosotros por decirlo así a la raza blanca que tiene todo el poder reforma 2024 no va a haber lo que sí van a ver son propuestas de los demócratas diciendo queremos una reforma migratoria para que el voto hispano las personas que podemos votar votemos por ellos para ver si pueden salvar el poder que ellos tienen actualmente el poder demócrata mientras tanto lo que son los republicanos están apostando todo en contra del odio de la discriminación del racismo en contra de los hispanos para ganar a la comunidad afroamericana para que vote por los republicanos y obviamente la raza blanca consejo del día nunca va a haber una izquierda o republicanos que vayan a derrotar a los demócratas a la derecha y nunca va a haber una súper derecha que derrote los republicanos estos sólo son juegos políticos y lo mejor es mejor dedicarse a trabajar a ganar dinero y salir adelante nos vemos hasta la próxima un vídeo más de la voz 4k